Hoy por hoy hay un ejército que no se rinde, que batalla hasta el final, pero sin dejar de luchar. Así son nuestros médicos y personal de salud de forma general, poseedores de valores determinados en su personalidad para ejercer esta profesión. El papel fundamental se marca en dos palabras, que son parte del lema de la enfermería cubana en el día de hoy, que es resiliencia y competitividad. La resiliencia no es más la capacidad que tiene el enfermero cubano de adaptarse a todas las situaciones que se están viviendo en temas de salud y la competitividad es la capacidad que tiene también de brindar servicios de cuidado con calidad. Tenemos déficit en algunos insumos médicos, medicamentos, pero es bueno resaltar que el médico no deja de realizar su labor en las áreas de salud, en el terreno, en cada uno de los consultorios. Orgullosos de ser lo que son, tienen la motivación diaria de elegir luchar por la vida. Forma parte fundamental del ejército de batas blancas de nuestro país, el cual desde su función de cuidador logra que el personal, es decir, la población, esté satisfecho y logre mejorar sus indicadores de salud de manera general. Y tiene funciones también que van desde las partes investigativas y docentes, que mejoran la calidad de atención en todo el ámbito hospitalario y en atención primaria de salud. Fuera del país enfrentan otros desafíos. Donde cada uno de los que se encuentran en estos momentos realizando labor de dar salud a cada uno de los pueblos hermanos de Cuba, se resalta la labor meritoria que tienen cada uno de ellos, ya sea el trabajo de la enfermera, de los médicos, llevando la salud pública a todo cubano, lo aprendido en las escuelas cubanas, a cada rinconcito del mundo. Nuestra provincia tiene más de 800 colaboradores de enfermería en diferentes países y pone en alto el nombre de nuestra provincia, nuestro país y nuestro ministerio de manera general. Ser un buen profesional de la salud requiere sentir y vivir su rol social de manera constante. El personal quizás más sacrificado porque es el que está las 24 horas de frente al paciente, donde atiende las esferas tanto salud como psicológica, y es capaz de brindar el cuidado ahí a la cama del paciente. Somos héroes, somos héroes porque en cada momento o circunstancia hemos dado todo de nosotros, todo, absolutamente todo de nosotros. Este altruismo por la profesión surge por convicción, por amor a la humanidad y a su país. De ese gran más, Elia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.